Gracias, señor presidente. A las juntas luchas en favor de la defensa de nuestros pueblos mundos, de nuestras culturas ancestrales, con visión y valores tradicionales e históricos, igualmente saludamos la presencia del presidente del Estado Polinacional de Bolivia, Evo Morales, nuestro jefe índio, como lo decimos en Caribe, en Venezuela. Venezuela reconoce en la adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas una victoria histórica de las luchas de las comunidades originales, para lograr el reconocimiento de nuestros derechos ancestrales, la cual contribuye a que las poblaciones indígenas tengan sin discriminación todos los derechos humanos, así como los derechos colectivos reconocidos y garantizados. Con el fin de continuar avanzando en la búsqueda de rendir bien de nuestros pueblos, no obstante, aún queda una larga ocasión por recomendar, en las instancias internacionales e inovitar, identidades privadas para hacer realidad el proceso de pleno integral de lo que es nuestro pueblo. En nuestro país, los pueblos indígenas tuvieron por siglos que estuvieron indisciplinados. Fuimos discriminados. En la Constitución de 1961, solo había un artículo que expresaba que había que buscar mecanismos para hacernos parte de la Nación. No éramos considerados parte de la Nación. Solo con la llegada de nuestro Comandante Supremo, como Chávez Frías, y de la Revolución Bolivariana, es donde se ha reconocido y reivindicado la ley histórica acumulada por más resistencia social de nuestros pueblos indígenas, dando vidas y poniendo en práctica en todas nuestras políticas la ley del espíritu de esta declaración, pero además reivindicado la participación propia de cada uno de los pueblos indígenas de Venezuela. A pesar de la clase continuada por parte de los sectores directos de la posición de la política venezolana, unidos a las permanentes pretensiones y ejercicios de múltiples frechas hacia nuestra paz, el pueblo y el gobierno venezolano no cesaremos, no descansaremos en nuestro empeño por alcanzar la paz, el desarrollo y promover el diálogo y la participación como únicos caminos para lograr la justicia social verdadera para todos y todos los sectores, particularmente para los más vulnerables, en el que ocultamos los pueblos indígenas. En consonancia con el proyecto de países indígenas que plantea la Revolución Bolivariana, el Estado venezolano ha ido creando progresivamente diferentes instancias de visión para la población indígena. Entre estas podemos destacar que el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Dirección del Partido Indígena, la Oficina de Educación Intercultural Indígena, en el Ministerio de Educación. Además, hemos sancionado 58 años correspondientes a pueblos y comunidades indígenas, entre las cuales podemos destacar la Ley Idioma Indígena, la Ley Orgánica para los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Demarcación de Tierras y Áviles Indígenas, entre otros. Hemos otorgado 102 títulos colectivos de tierra, con la participación protagónica de los pueblos y comunidades indígenas, para un total de más de 3 millones de hectáreas entregar a diferentes comunidades, lo cual representa el 90% de la constitución de las actividades ante la Comisión Nacional de Administración. Finalmente, reafirmamos que Venezuela garantiza la obtención del consentimiento libre pre-informable de los pueblos y comunidades indígenas. Ejemplo de ello es el plan estratégico para la conservación del patrimonio nacional de salvaguarda de los pueblos y comunidades indígenas en la zona de desarrollo estratégico de largo pleno, que estamos construyendo con la participación de 198 comunidades, en 80 ciudades hasta ahora, en el marco de un amplio proceso de consulta previa, libre e informado. Venezuela seguirá avanzando. Venezuela seguirá trabajando en pro del pueblo y comunidades indígenas, llevando una vocería y cambiando históricamente lo que es la participación de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos